Saludos amigos, soy Alfredo Madera de Tirando Duro. Dos unidades del Cuerpo de Bomberos de Mao se trasladaron a la calle Román de Peña, en el sector Lleva de Guinea, para sofocar un incendio ocurrido en una jipeta marca Kia color blanco con su placa GNN 6392, conducida por el señor Edwin Robles. Al parecer la misma estaba sufriendo fallas mecánicas y un dato extraoficial, se dice que la jipeta era rentada. Rueda video tirando duro. 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 Rueda video tirando duro tirando duro. Gracias por ver el video.